Muy buenos días a todos amables auditorios, auditorio. Un saludo en este día maravilloso, en este viernes hermoso, lleno de luz, lleno de esperanza. Pues bueno, hoy es un poco de reflexión en nuestras vidas, en lo que estamos haciendo, en lo que queremos encontrar en nosotros, ese avivamiento, esa fuerza, esa energía para seguir adelante. Es la gratitud hacia el Señor lo que nos da esa pauta y nos da esa fuerza para caminar hacia adelante. Acuérdense que Jesús lo dijo, Él dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. La victoria es mía y yo os la doy a vosotros. Entonces, Él nos dio la victoria, Él nos dio el éxito en todo lo que vamos a hacer, Él nos bendijo. Y lo que tenemos que hacer nosotros es levantarse con esa actitud positiva, con esa esperanza, con esa fuerza de lucha, porque todo lo que hagas te será para mí. Que Dios te bendiga en este día, recuerda ese saludo, ese abrazo, esa sonrisa que en tu rostro vale mucho, muchísimo. Que Dios te bendiga y tengas éxito en todo lo que emprendas.